Tipos de rocas Una roca es un material formado por cristales o granos de un solo mineral o de varios minerales diferentes que forma parte de la geosfera o de otros planetas. Aunque se puede hacer una clasificación de las rocas de muchas formas, según las características que se tengan en cuenta, para estudiarlas las clasificamos en tres tipos básicos en función de cómo se han originado. Las rocas se han formado como consecuencia de procesos geológicos como volcanes, sedimentación en mares, lagos, ríos, etc. o provienen de otras rocas formadas anteriormente. Las rocas sedimentarias Las rocas sedimentarias están formadas a partir de la acumulación de sedimentos. Los sedimentos son materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre, litosfera, derivados de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Los sedimentos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias mediante los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Es decir, primero se desprende del lugar en el que se formó, luego se transporta hacia la zona donde se va a acumular y, por último, se produce la acumulación final y su consolidación en un proceso llamado diagénesis. Estos fragmentos pueden tener restos de seres vivos como conchas, hojas y también podemos tener sustancias disueltas en el agua, que llegado el momento pueden precipitar y formar parte de una roca sedimentaria. Dentro de las rocas sedimentarias existen varios subtipos. Rocas sedimentarias detríticas. Las rocas sedimentarias detríticas proceden de sedimentos que provienen de otras rocas. Los fragmentos de las rocas erosionadas son transportados por el agua, el viento o el hielo hasta que se depositan cuando el agente geológico que los transporta no tiene suficiente energía. Después se compactan y dan lugar a la roca detrítica. La estructura de una roca detrítica está formada por los siguientes componentes. Esqueleto. Está formado por clastos o fragmentos de roca. Pasta. Es el material que está entre los clastos y los une. Puede ser de dos tipos. Matriz, formada por clastos mucho más pequeños que los que forman el esqueleto. Cemento. Cristales formados por precipitación química en los poros. Por último tenemos los poros, que son huecos que quedan sin ocupar en el interior de la roca detrítica. Las rocas sedimentarias detríticas se clasifican según el tamaño de los sedimentos que las constituyen. Con un tamaño mayor de 2 milímetros, el tipo de sedimento se denomina grava y la roca detrítica resultante conglomerado. Son rocas formadas a partir de fragmentos rocosos de tamaño grande. Los conglomerados, si tienen los clastos redondeados se llaman pudingas y si son angulosos brechas. Areniscas. Rocas formadas a partir de granos de arena, entre 2 milímetros y un dieciséisavo de milímetro. En las areniscas predomina el cuarzo, aunque pueden tener otra composición mineralógica. La arenisca está formada por granos de arena compactados, unidos por distintos tipos de cemento, siendo su tacto rugoso. Lutitas. Se trata de rocas formadas por granos muy finos, de tamaño arcilla, con tacto muy suave. Estos granos tienen una composición variada. Su diámetro es menor de un dieciséisavo de milímetro y están unidos por un cemento generalmente calcáreo. Como casi no poseen poros, son muy impermeables. Rocas de origen químico y bioquímico. Estas rocas no están formadas por fragmentos procedentes de otras rocas, sino por sedimentos procedentes de sales minerales o de restos de seres vivos. Las rocas sedimentarias de origen químico se forman por la acumulación de materiales sobre la superficie terrestre como resultado de alguna reacción química que hace que las sales disueltas en el agua precipiten en el fondo. Hay dos tipos de rocas sedimentarias de origen químico. Rocas formadas por precipitación no evaporítica. Rocas carbonatadas, calizas y dolomías. Las rocas carbonatadas tienen más de un 50% de minerales de carbonato de calcio o de otros carbonatos. Aunque las rocas carbonatadas también pueden tener origen detrítico, se producen por reacciones químicas que hacen que precipite el carbonato cálcico. Las rocas carbonatadas más abundantes son las calizas, constituidas por carbonato de calcio, y las dolomías, constituidas por carbonato de calcio y magnesio. Son fáciles de identificar puesto que se produce una reacción de efervescencia al entrar en contacto con el ácido clorhídrico. Muchas calizas tienen un origen orgánico y pueden contener fósiles que a veces pueden llegar a constituir la mayor parte de la roca. Las conchas y caparazones de animales marinos son de carbonato de calcio y cuando mueren, sus restos se acumulan en el fondo formando las rocas calizas. Rocas silíceas. Las rocas silíceas como el sílex o el ágata se forman por la precipitación del sílice, dióxido de silicio. También se pueden formar rocas silíceas por la acumulación de restos esqueléticos de naturaleza silicia de algunos organismos como diatomeas, radiolarios y esponjas. Rocas formadas por precipitación evaporítica. Las rocas evaporíticas se forman por precipitación química a partir de una salmuera. Si el clima es ácido, las aguas de la superficie se evaporan y precipitan las sales generando rocas de tipo salino. Ejemplos de rocas evaporíticas son el yeso y la alita, también llamada sal gema o sal común, usada en la cocina. Rocas organógenas. Las rocas organógenas se forman a partir de restos de organismos que, al morir, se acumularon en el fondo de un lago o del mar. Fueron cubiertos por otros sedimentos y la acción de ciertas bacterias hizo que se fueran enriqueciendo en carbono o en hidrocarburos. Las rocas organógenas tienen la capacidad de liberar energía cuando se queman, por eso se llaman combustibles fósiles. Algunos ejemplos de rocas organógenas son carbón. Se forma por la acumulación de restos vegetales en zonas continentales, en ambientes sin oxígeno, anaerobios, y con la intervención de las bacterias del medio. Hay varios tipos de carbón que, ordenados de menor a mayor contenido en carbono, son turba, lignito, huya y antracita. Petróleo. Se forma a partir de restos de pláncton marino en el fondo de los océanos. Después se tienen que dar las condiciones adecuadas, medio tranquilo y anaerobio, y que se cubran de sedimentos para que las bacterias puedan actuar. El petróleo no es un mineral porque no cumple las condiciones vistas en su definición. Sí es una roca, puesto que es un depósito natural que forma parte de la corteza terrestre, aunque en este caso su estado líquido nos puede resultar extraño. ¡Suscríbete al canal!